A propósito de haitianos, a mí no me gusta mucho hablar de eso, porque... Pero es un tema que está ahí y no compete a todos. Claro. ¿Verdad? En ningún otro país hay esa masificación de inmigrantes ilegales como la que hay aquí. Miles y miles de haitianos ilegales aquí. Y anda por ahí. ¿Hay que ver esa 27? Sí. Han arrabalizado la 27 de febrero. Desde el elevado hasta la joyerta de Gigacet es un solo mercado haitiano, arrabalizado. Y yo no sé cómo la gente le compra productos a esa gente. Porque no hay higiene de ningún tipo. No es que esté criticando a los haitianos. Es que no hay higiene de ningún tipo. Y hay gente que se para y le compra. ¿Puedes entender? Una cosa increíble. De modo que incluso a Haití se le salió el tiro por la culata en la OEA. ¿Recuerdan que hubo una...? Bueno, ustedes no se van a acordar, pero hubo una... Es muy profundo, ¿eh? No estoy hablando muy profundo, ¿verdad? La OEA. La OEA. Aquí alguien sabe quién es la OEA. La OEA. La OEA es la Organización de Estados Americanos. Que nunca funcionaba. El caso es que Haití fue a quejarse a la OEA. Para que nos llamara la atención. Y le salió el tiro por la culata. Porque todo el mundo le dijo que la República tiene derecho a hacer deportación. Que hable todo lo que quiera. Pero esas deportaciones hay que seguirla. Hace un momento le hablé de Yarin Asan. Y fíjense ustedes. Sí, son diseñadores comparables a los mundiales, a los planetarios. Que le voy a presentar ahora un desfile de Louis Vuitton. El último desfile de Louis Vuitton. Ahora. Lo dio en París. Y hay que ver lo que son las semanas de las modas en París. Yo he tenido la fortuna de él como cuatro o cinco veces. Sí. Me fascina. Y Louis Vuitton. Que tiene incluso un hotel en París. Louis Vuitton tiene un hotel en París. Un hotel. Con todos los diseños de Louis Vuitton. Nuevo. Hay que ver lo caro que es. Yo cuando vaya ahora me hospedaré ahí. ¿Cómo se llama? Porque ese sí es caro. Pero por supuesto encontraría a quien me lo pague. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que me invita. Mi raide dice que hay que hospedarme en ese hotel. ¿Eh? ¿Tiene que enseñar el carnet? Mi raide o caché dice que cuando me invitan tienen que hospedarme en ese hotel. ¿Tiene que hospedarme en ese hotel? Cerca de la... Cerca de... Cerca de... De Saint-Élysée. Oh. ¿Pueden entender? Sí. Así es que... Ya lo saben. Le hablaba de Louis Vuitton entonces del desfile que hizo. Primavera-verano del 25. Oh. Chequé nueve. Sácame los satélites de Fautino. ¡Sácame los satélites de Fautino. ¡Sácame los satélites de Fautino. El algoa ch Matthias azul. ¡Sácame los satélites de Fautino. Está en línea. Los satélites. Y Clívera-verano del 26 Martín. Desdeol, el hetero ch обычado, bien está viendo esa espectacularidad esa espectacularidad de louis bouton son los diseños impecables la terminación de esos diseños es impecable y como le dije es la es el el desfile que viene la moda de primavera verano del 25 son diseños que usted incluso ya lo puede conseguir lo puedes encargar a los hombres tacaños que deje su tacañería y que hagan regalos importantes como eso ahora para navidad y van a regalar prendas las flores ya eso como que no está con flores no se va a ninguna parte y además se marchita pueden entender y cara que son son bonitas y todo lo que te quieras y tan bellas pero hay a mujeres que le encantaría más un regalo material que ese que ese regalo abstracto que son las flores lamentablemente llegamos al final buenas tardes